El 10 de septiembre pasado fue día mundial del suicidio, una situación complicada, difícil, compleja y las autoridades están llamando a la población a mantenerse en alerta ante los signos de alarma por una conducta que podría ser suicida. ¿Sabe cuál es? Dicen los especialistas, la ideación suicida puede presentarse en personas que sufren depresión, ansiedad, trastornos mentales por el consumo de alcohol o drogas, abuso sexual, físico, emocional y factores estresores de problemas económicos o interpersonales. Si usted identifica alguno de estos, cuidado, podría derivar en una decisión fatal. En menores de edad, se pide a los padres de familia y familiares poner atención en situaciones como el bullying o acoso escolar, problemas de conducta o síntomas de ansiedad con autolesiones, irritabilidad y aislamiento, entre otros factores. Si usted necesita, se siente desesperado, se siente mal o usted quiere ayudar a un amigo, llame, denle el número telefónico 800-911-2000. Es la línea de la vida, es nacional. Ahí le van a atender, ahí le van a escuchar y le van a orientar. Hay una gran cantidad de suicidios que se pueden evitar. Hay que atenderlos en el Día Mundial contra el Suicidio. Esta es la oferta que están haciendo los servicios de salud de Morelos. Y también, también informaron que cuentan con una red de salud mental para atender, diagnosticar, atender y dar seguimiento a personas con trastornos mentales o problemas emocionales. Así es que la Secretaría de Salud ofrece, además de la línea de la vida, 800-911-2000, ofrece el número 800-232-2342 para quien esté en una situación de esta naturaleza, que se siente inquieto, preocupado. Si usted no sabe cómo hacerlo, llame 800-232-2342. Ahí los especialistas lo van a atender. De enero a julio de este año, se han atendido ya 60 casos. 60 casos. Si dividimos 60 entre 6 meses. No, son 7 meses, ¿verdad? Porque julio es ya el séptimo mes. Serían en promedio, bueno, más o menos como 10 casos por mes. 8.5 casos por mes de personas que se quieren suicidar. Vea la dimensión del problema. Es un número muy alto. Así es que ahí están las dos líneas telefónicas para asistir a las personas. Y de estos 60 casos de intento de suicidio, hay otros 61 usuarios que se han autoinfligido lesiones. Hasta el mes de julio, de ahí nos damos cuenta de la gravedad del asunto. 60 más 61, 121 personas han recurrido a las autoridades, más las que no han recurrido, ahí tiene parte de la dimensión de este problema.